Efectivamente nos encontramos con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, para hablarnos sobre la declaración que realizó la Organización de Estados Americanos recientemente durante su sesión. Bueno, se mostraron a favor de Nicaragua, a favor de resolver los conflictos que se está atravesando el país desde el pasado mes de abril. ¿Cómo interpreta esta declaración en apoyo al pueblo nicaragüense? Bueno, en primer lugar, Jimmy, creo que hay algunas personas que van a ver la declaración como un instrumento tímido, un instrumento en donde no se responsabiliza directamente al gobierno por la masacre que se ha dado en Nicaragua. Ya tenemos más de 130 nicaragüenses muertos, más de mil que están heridos. Cantidad de desaparecidos, Jimmy, que desafortunadamente van a aparecer muertos en su momento. Y una crisis que tiene a nuestro país en una caída libre, estamos convirtiéndonos en un estado fracasado. Por eso la frustración de los que ven a esta declaración como insuficiente. Pero mi corazónada personal, después de meditar esto mucho, Jimmy, es que uno tiene que recordar esa sana reflexión de la Santa Escritura y es que tenés que juzgar a todos por su fruto, ¿verdad? Por su fruto o jugarás. Y en este caso, lo que está detrás de esta declaración, aparentemente, es un compromiso del gobierno norteamericano, de hecho de servir de garante en un diálogo nacional que buscaría cómo sacar al país de la situación crítica en que se encuentra y de permitir la democratización acelerada de nuestro país. Y si eso ocurre, sería muy bienvenida. Si esto es el detonante para ese tipo de desenlaces, yo estaría a favor de él. ¿En cuánto tiempo se realizaría ese trabajo de democratizar lo que es el país? Bueno, lo que yo tengo clarísimo es que no podemos esperar hasta el año 2021 para tener elecciones libres y creíbles. Yo creo que esencialmente se necesita empezar ya. Y el primer paso que se tiene que dar, a mi criterio, es depurar desde arriba hasta abajo al Consejo Supremo Electoral porque ir a elecciones de aquí a un año, perdón, o nueve meses, con el Consejo Supremo Electoral que tenemos ahorita no sería una opción para nosotros. ¿Qué implica elecciones adelantadas? ¿Hay presupuesto para realizar todo ese procedimiento? Yo creo que la plata no va a ser un problema. Yo creo que nosotros vamos a ver aquí un compromiso de la comunidad internacional para el trabajo que va a tener que hacerse con la ayuda de grupos externos. Yo creo que van a tener que involucrarse en este proceso de la observación de esas elecciones organismos como el Centro Carter, como la OEA, tal vez como la ONU, la Unión Europea. Pero ya no veo, pues yo, si todo funciona bien, Jimmy, otra farsa electoral en nuestro país. No hemos tenido una sola elección libre y transparente desde el año 2004. Y es hora que empecemos a tenerla. Muchas gracias, doctor Francisco Aguirre Zacasa, por su importante intervención en la entrevista. De esta manera regresamos a estudio.